La marcha viene a ser no una réplica de la pasada, porque hoy siento que va a ser más contundente. Sí, creo que sí. Porque se van a complementar otro tipo de intereses que también en este momento traen malestar. Van a aprovechar la coyuntura. No sé quién está operando esto desde el búnker del Bicentenario para aminorar efectos, daños. Pero eso va a pasar. ¿Por qué? Porque por donde quiera traen enlabones y que casualmente se están juntando ahorita para esto que viene. Pero donde quiera que tú vas, escuchas que están pasando muy severamente por la báscula a la actual administración y que son totalmente severos. El tema es que la administración arrastra para efectos de la sociedad el estigma de 35 muertes. Ese es el problema. Aparte de un dato que pretenden ocultar, nos dijeron originalmente, y ahí están los medios, la declaración formal de una funcionaria del gobierno, que eran 1.800 casos. Se llama Iracema Condo. Se atomizó o enanizó. 79. Sí, no. Por eso no lo es que viene. Y ahí es el tema que ni para el manejo de la cifra o para aminorarlas o acomodar. Y los consignaron. ¿Quién los dejó salir? ¿Quién los dejó salir? Entonces, hay cosas que la gente sigue hablando y que a dónde pongas, a dónde vayas. Que en la entrega recepción, una fuente que no puedo revelar su nombre, me dijo que la actual secretaria ya sabía de esa situación. Se habla que en el búnker ya sabían de esa situación. Entonces, ¿por qué no actuaron?